Esta es una maravillosa historia y quiero que mientras canto te puedas ubicar y puedas ver cuánto te ama el Señor. Por la vida dolorosa, triste niña en Jerusalén y los soldados le abrían paso a Jesús. Y la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vida dolorosa, que es la vía del dolor, como venga fino Cristo Rey Señor. Y fue el que quiso ir por su amor, por ti, por mí. Y por la vida dolorosa, al calvario ya morí. Y por la vida dolorosa, la curiosa multitud, crucifiquen, le gritaban a Jesús. Más algunos le lloraban porque amaban al que llevaba esa cruz. Y por la vida dolorosa, que es la vía del dolor, como venga fino Cristo Rey Señor. Y fue el que quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vida dolorosa, al calvario ya morí. Y su sangre vertió con un profundo amor, por salvar al mundo de condenación. Y por la vida dolorosa, al calvario ya morí. Y por la vida dolorosa, que es la vía del dolor, como venga fino Cristo Rey Señor. Y fue el que quiso ir por su amor, por su amor, por ti y por mí. Por la vida dolorosa, al calvario ya morí. Y por la vida dolorosa, al calvario ya morí. Amén. Muy buenas noches, queridos amigos. Es para nosotros como familia un gran privilegio el poder llegar a ustedes. Hoy estaremos hablando sobre una mujer que no tenía esperanzas. Pero un día, muy soleado, encontró esperanzas en Jesús. Y ahora lo más esperado, con ustedes mi hermanito Kevin Miguel Patiño Boca Negra. Con su tema en la Agenda de Dios. Con ustedes mi hermanito. Muy buenas noches, queridos amigos. Bueno, quiero contarles que una vez me pasó algo gracioso, muy gracioso. Mi papá me dijo, estábamos antes de darle un sermón en el Congreso de Jóvenes en Medellín. Y pues mi papá me dijo, lávalos, limpia los zapatos. Como había estado jugando fútbol la campaña pasada y pues me había ensuciado todos los zapatos. Así que yo fui y como me dijo, lávalos, pues les eché agua por dentro, los lavé con el cepillo, los lustré. Y mi papá me dice, Kevin, ya es hora de salir. Papi, pero no me he puesto los zapatos, ¿por qué no? Pues es que todavía no se han secado. Ay, Kevin. Para resumirles bien la historia, faltaban solamente una hora para que estuviéramos en el programa y nosotros por allá midiéndonos unos zapatos rápidamente. Lo bueno es que llegamos y pues pudimos hacer este programa. Todavía ahí tengo los zapatos que me compraron en Medellín. Ahí los tengo, solamente que me compraron estos. Bueno, y le era necesario pasar por Samaria. No sé cuántos de los aquí presentes en algún momento les ha tocado ir o pasar por algún lugar donde no se sienten bien. Ya sea porque no los aprecian o porque les traen malos recuerdos. O porque tienen enemigos. Bueno, en lo personal existen lugares por donde no me gusta pasar o visitar. Especialmente aquellos lugares donde hay perros. Que creo que va a ser casi en la casa de todos. Me da pavor llegar a una casa. Y lo primero que sale a recibirme es un enorme perro. Que sin conocerlo... Ya muestra cara de no muy buenos amigos. También he oído a mi madre decir, a ese lugar yo no voy. Porque me siento incómoda allí. Existen lugares por donde no nos gusta pasar o visitar. O cosas que no nos gustan hacer. Pero siempre terminamos haciéndolas. Ya sea por deber o por amor a otra persona. Bueno, antes de iniciar quiero que inclinemos nuestro rostro para hablar. Amante Padre que mueres en las alturas de los cielos. Santificado sea tu santo nombre Señor. Tú sabes, tú tienes una agenda para nosotros. Y pues queremos que esa agenda pueda cumplirse. Que esa cita pueda ser de bendición para cada una de las personas que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Cuenta el relato que eran las 12 del mediodía. El verano arreciaba. La arena a lo lejos daba la impresión de ser un manantial de agua fresca. El desierto de Samaria parecía intransitable. Un hombre de estatura media lo transita con un grupo de seguidores. Los pies han caminado desde el amanecer. Sus semblantes se notan agotadas. Sus pies están polvorientos. Y sus ropas empapadas del sudor daban la impresión de ser un jornalero cuando termina su trabajo. De pronto, muy a lo lejos, un poco distante, se divisan unas palmeras de esplendoroso verdor en medio de la resequedad del inhóspito desierto. Así que, con sus últimas fuerzas, caminan hacia allá, hacia el lugar. Al llegar al lugar, deciden descansar. Pedro, sí, el impetuoso Pedro, le pide a Santiago que saque agua del pozo y le dé de beber a todo el grupo. Santiago, junto a Juan, el discípulo amado, se ponen en pie y le dan de beber a todo el grupo. Cuando todos se han saciado y refrescado, entonces, Pedro nuevamente toma la bocería del grupo y dice, Pues, amigos, está dando hambre. Vayamos al pueblo de Samaria y compremos algo para comer. El grupo acepta la propuesta. Pero, antes de ponerse en marcha, Juan le pide al maestro que los acompañe. El maestro decide quedarse, porque al Espíritu Santo le ha agendado una cita con una mujer. Y aunque el maestro está cansado, él la cumplirá. Lo tranquilo del lugar y el fresco de las palmeras hacen de aquel pequeño lugar un gran paraíso en medio de la resequedad del inhabitable desierto. Jesús, descansando debajo de una palmera, tranquilo. Mientras tanto, alguien se acerca. Alguien se acerca. Se escuchan los pasos de alguien. Una mujer se acerca con un gran cántaro al hombro. Su rostro se puede ver. Rápidamente la mujer descarga el cántaro y comienza a llenarlo. Cuando a sus espaldas, ella escucha una voz. Hey, mujer, dame de beber. La mujer, asustada, mira de reojo y ve la silueta de un hombre. Piensa que, como muchas veces, este hombre le pateará el cántaro y le regará el agua que, con tanto esfuerzo, ella ha sacado. O la ultrajará, como le ha ocurrido en otras ocasiones. Pero nada de esto sucedió. Así que la mujer decidió voltearse y descubre que el hombre con el que está hablando es judío. Así que ella piensa que este hombre no conocía la historia de su vida. Pero lo que aquella mujer no sabía era que aquel hombre era Jesús. Ahora bien, hay algo bien interesante para resaltar en esta historia. Entre judíos y samaritanos no se la llevaban muy bien. Tenían cierta enemistad, ciertas diferencias, ciertos rosecitos. No eran muy buenos amigos. Más bien, eran enemigos. Como dicen en Colombia, andaban como perros y gatos. No se querían. Ahora bien, para ir de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, habían tres opciones. La primera era montarse en barco e irse por mar. Pero yo me imagino que esto era costoso. Bueno, la segunda opción era darse toda esa vuelta por Jericó, que se demoraba mucho. Seis días. Y abundaban los ladrones. También como dicen en la tierra de mi papá y de mi mamá. Habían ladrones para votar palo alto. Habían demasiados. Así que esa vida era muy, extremadamente peligrosa. Y la tercera y última opción era pasar por Samaria. Y además era bueno porque solamente se demoraba tres días. Ahora bien, había una ley judía que decía que si algún judío pisaba territorio samaritano, tendría que pasar semanas de purificación y no podría ofrecer sacrificio. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué Jesús, siendo judío, pasó por Samaria? ¿Qué se imagina usted? ¿Por qué? Quizás quería llevarle la contraria a sus paisanos. O, tal vez, no quería montarse en barco. O, a lo mejor, no quería darse la vuelta por Jericó. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Pues saben ninguna de las anteriores. En Juan 4.34, Jesús dice, Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi padre y acabar con su obra. Y en otra ocasión dijo, En los negocios de mi padre me es necesario estar. A mis queridos amigos y hermanos, Jesús pasó por Samaria porque el Espíritu Santo le había agendado una cita con una mujer en aquel pozo. Jesús pasó por Samaria porque él entendía que todo ser humano, por malo, por pecador que sea, tiene y tendrá gran valor para Dios. Jesús pasó por Samaria porque el Espíritu Santo le había revelado que allí había una mujer cansada de la vida, con problemas, con dificultades. Por eso Jesús pasó por Samaria, por nada más. La historia nos cuenta que esta mujer era una fornicaria. Nosotros, los más pequeños, le podemos decir, era una quitamaridos. Destruyó hogares. Nadie la quería en su localidad. Toda la gente la despreciaba. Aquella mujer pensó que Jesús no conocía la historia de su vida. Pero al hablar con él, al hablar con Jesús, descubrió que Jesús sí conocía la historia de su vida. Por eso en Juan 4.29 ella dice, Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. Ah, mis queridos amigos y hermanos. Jesús conoce tu vida y la mía también. Y al igual que la mujer de nuestra historia. Hoy, Jesús quiere pasar por tu pueblo, por tu colonia, por tu casa. Y él te dice que él sí conoce la historia de tu vida. Él conoce tus fracasos, tus problemas. Él conoce que no te sientes bien con la vida que llevas. Él conoce la lucha que tienes contra el vicio del alcohol, del cigarrillo. De ser fiel a tu esposo o a tu esposa. De dar el diezmo y de muchas otras cosas más. Él conoce que luchas con esas cosas. Él conoce que no te sientas bien con la vida que llevas. Que quieres cambiar. Por eso agendó una cita contigo en este lugar. El Espíritu Santo hoy te dice que aunque en el mundo no hay esperanzas. Él te dice que en Jesús sí hay esperanzas. Que aunque parezca que a tu hogar le queda solamente la chimenea. Se está hundiendo en el vacío. En Jesús sí hay esperanzas. Porque en Jesús siempre hubo, hay y habrá esperanzas. Amén. Mientras suena la música, si el Señor ha tocado tu corazón, quiero invitarte a que dejes tus temores, tus dudas y te pongas en pie. No importa cuál sea tu situación. Hoy tienes, hoy tú tienes una agenda con Él. Él agendó esta noche contigo. Ven, acepta a Jesús como tu salvador. Él te quiere salvar. Y al igual que la mujer que estuvo en el pozo. Él quiere que tú vayas y le corras y le digas al mundo que tú has sido cambiada por Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús? Vamos a dejar que mi madre cante. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Solo hay esperanza en el nombre de Dios Para un mundo que no tiene amor La esperanza es Jesús Para un mundo perdido La esperanza es Jesús Él es nuestro camino La esperanza es Jesús Nos ofrece la salvación No hay problemas, Él es la solución La esperanza es Jesús Él lo dijo hace mucho tiempo Y esta noche quiere que tú lo recuerdes Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Si tienes problemas, yo soy la esperanza para ti La esperanza es Jesús Para un mundo perdido La esperanza es Jesús Él es nuestro camino, Él es nuestro camino Bendito sea el camino, Él es nuestro camino Que hay una esperanza grande para todos los seres humanos Amén Dios por Dios, Jesús Jesús se metió en problemas con sus contemporáneos Por el hecho de haber pasado por Samaria Pero Jesús sabía que allí había una persona que necesitaba de Él Y al igual que en esa ocasión Hoy Jesús decide pasar por esta población de Montemorelos Y quiere decirte que Él te ama Y aunque conoce detalle a detalle la historia de tu vida Hay amor Más allá de la razón Más allá de lo que usted pueda entender Dios te ama Vamos a creer en la palabra, Pastor Amén Vamos a creer como la Biblia lo indica Y vamos a orar ¿Ya hizo el negocio con Dios? ¿Ya hizo el compromiso con Dios? Ahora tu milagro de salud No sé si sea económico No sé cuál sea Pero Jesús lo conoce como conocía la vida de la mujer samaritana Y se va a realizar Porque la palabra de Dios Así lo dice Amén Dios y Padre eterno Agradecemos En este instante por los milagros Que has hecho en estos corazones Amén Porque tenemos la seguridad que tu palabra es verdad Y tú cumples tus promesas Amén Que si hay uno, algún enfermo en tu pueblo Reúna a los ancianos, los pastores Y oren por ellos Amén Porque la oración del justo Con fe Hará grandes milagros Gracias Jesús Por lo que has hecho esta noche Amén Permita que podamos contar Oír Maravillas este fin de semana Amén Y convierta los corazones Que hoy no se han decidido Si hay alguno aquí Señor Que necesita ser bautizado Y ser renovado Permita que mañana pueda decidir por ti En el nombre de Jesús Amén Amén Amén